Su nombre de 39 años fue detenido anoche, 23.30, en la intersección de rutas 40 y 16. Tenía 1.87 de alcohol en sangre. Mucho, bastante. Afortunadamente, en esta ocasión, claro, las consecuencias solo para él. A ver, la policía detectó conducción peligrosa, lo detuvo, le retuvo el vehículo, le labró el acta vial, luego de, justamente, hacer el test de alcoholemia que le dio 1.87. ¿Por qué traemos a corazón este tema? Porque no cesa la problemática, el flagelo de esto que es el alcohol al volante que ha provocado tantas tragedias en nuestra provincia.